para mí es generar fans ese es el reto que tenemos las organizaciones qué bonito es que tu cliente diga que quiere a tu marca que quiere a tu empresa que te recomiende que te perdone tus fallos y que confíe en ti pues ese es el reto que tenemos las organizaciones conseguir esa emoción en los clientes y nuestro programa ha orientado precisamente a ayudaros a cómo diseñar una experiencia de cliente integral en la organización para conseguir estos objetivos que es para mí la experiencia del cliente aquello que una marca te hace sentir para diferenciarse de otras porque una marca logra de ti una empatía unas ganas de acudir a su establecimiento a una tienda como consiguen a través de un marketing sensorial que mediante olores mediante iluminación mediante lo que tocas prefieras ir al establecimiento a comprar y no a través de un clic en el sillón de tu casa eso es experiencia del cliente el cliente está alrededor de la cadena de valor de cualquier compañía bien sea a través de su producto o servicio bien sea a través de su marca en el proceso de distribución y al final pues en cualquiera de las áreas de tu compañía pues debes de tener al final pues claramente orientación a que la satisfacción del cliente final pues sea absoluta si no es así pues probablemente tus posibilidades de tener éxito serán muy complicadas y la comunicación es reputación y la reputación es la consecuencia de los hechos y nuestros clientes lo que perciben en su relación con nosotros son hechos y el trato y la relación que tenemos con el cliente es el hecho diario que el cliente percibe cada vez que se pone en contacto con nosotros cada vez que recibe cualquier tipo de mensaje por el canal que sea de qué vamos a hablar vamos a hablar de medios sociales en internet internet es social por naturaleza desde que se fundó pero ese fenómeno de las redes sociales o eso que llaman el 2.0 para las empresas y para los departamentos de comunicación simplemente es un canal más para poder generar esa experiencia esos hechos que generan reputaciones y además tiene tiene una particularidad muy interesante porque es un canal que es multidireccional y en el que ya no nos dirigimos o no conversamos con un stakeholder difuso que es el cliente sino que hablamos contigo conmigo con personas físicas con nombres y apellidos y eso yo creo que es un canal perfecto que debemos por un lado perder el miedo desde el punto de vista de las empresas planificarlo estratégicamente y saber utilizarnos no solamente para generar una imagen de marca sino también para generar esa experiencia cliente y yo creo que eso es de lo que hablaremos o por lo menos de lo que yo os hablaré en mis clases aquí en la EOI